Esas dos chicas que van a tomar esta nominación propia. Así es. Así que, como perdedores de la primera competencia, invitamos al equipo rojo que venga una vocera, la chica que se va a nominar, ya que la nominación es propia. Capitana, por favor. Necesitamos a una vocera. Si no es así, el equipo amarillo decidirá por el equipo rojo. Y yo no creo que eso quieran dejar que suceda, porque se complica más la cosa. ¿Qué está pasando, Ana? Estamos esperándolos. Lo que pasa es que estamos tratando de tomar la mejor decisión para el equipo y también tomando en cuenta la salud de Evelyn. Evelyn no está bien. Es una lesión en el hombro, como han tenido los competidores de Calle 7 original anteriormente, que no es una lesión cualquiera. Al principio pensamos que era algo más simple, pero la verdad se lastimó. Estamos hoy en una competencia que no requeriría de mucho esfuerzo y eso nos hace preocuparnos. Entonces, yo no quiero seguir exponiéndola a que siga convirtiendo porque yo no puedo seguirle haciendo daño y creo que producción está de acuerdo conmigo. Entonces estamos tratando de tomar una decisión. Pues no la puedo tener aquí y seguirla exponiendo a las competencias porque la voy a seguir lastimando. Ok, pero igual debe haber una nominada. Tienen que decidirlo, si no, el equipo amarillo tendrá el derecho a hacerlo por ustedes. Así que si están listos... Se acerca por acá Nadiusha. No, ¿sí? Se acerca Nadiusha por favor a los micrófonos. Nanu. Para que le comuniques a Panamá qué es lo que ha decidido el equipo rojo. Bueno, primeramente, gracias a Dios por esta oportunidad de todos que nos dio aquí, de estar aquí en Calle 7 y como buen competidora que soy, yo me lo nomino porque creo que todos tenemos confianza en nosotros mismos y yo tengo mucha confianza en mí que puedo salir de una nominación. En este momento, Nanu toma la primera nominación femenina. Oh, Vanessa, qué reflejo impresionante. Es que tú sabes, no te doy me quedé algo de Calle 7. Se nota que era competidora. Vos, se ibas a la piscina. Oye, Anash, por favor, con más cuidado cuando tiras esa camisa. Y por acá el equipo amarillo. Belmaris, se acerca por acá. ¿Qué será? Comunícale a todo Panamá. Adelante, el micrófono es suyo. Buenas tardes, Panamá. Bueno, le quiero felicitar al equipo amarillo por un gran trabajo que hicimos esta tarde. Y al equipo rojo también lo hicieron bien. Evelyn, te quiero mucho, tú lo sabes. Y bueno, nosotros decidimos que nuestra nominada sería Ileana. Yo sé que ella lo hará todo. Y bueno, ella la va a agarrear. Ok. Las dos primeras chicas nominadas de Calle 7 Teens. Ileana y Nadiuszka. Ya saben, Panamá, esas son sus dos primeras nominadas de Calle 7 Teens. Así que con esto nos vamos al corte comercial y luego regresamos con Calle 7 Original. No se muevan de sus puestos porque regresa el mejor programa de la televisión panameña, Calle 7 Original. Nos vemos. Bye.